¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, bienvenidos a una nueva guía, bienvenidos a Resident Evil HD Remaster, espero que estén súper bien. No olviden apoyar esta guía con el botoncito del me gusta, compartirlo y si son nuevos bienvenidos ojalá se puedan suscribir todos los días hay directos en el canal, subimos los vídeos, subimos guías, así que bienvenidos, ¿vale? No olviden activar la campanita de notificaciones porque es súper importante para que el tío YouTube les notifique cada que subamos algo nuevo al canal. Así que chicos, vamos a comenzar, nos lo vamos a pasar obviamente sin morir en la dificultad más alta que es difícil. Después, o ahí déjenmelo en los comentarios, quiero saber si les gustaría que nos lo pasáramos en modo supervivencia o con el modo de los enemigos invisibles, que no es otra cosa más que eso, ¿no? Te pasas el juego, pero los enemigos no se ven, ¿ok? Así de fácil, pero así de difícil. Así que vamos a comenzar, bienvenidos a una nueva guía, espero que la disfruten, espero que la apoyen así como apoyaron la de Resident Evil 7, que ahí se las voy a dejar al final del vídeo por si la quieren ver. Así que vamos a comenzar y bienvenidos a este Resident Evil. No sé, a ver, déjenmelo ahí en los comentarios, quiero saber si ustedes cuando juegan este videojuego, ¿con quién lo usan? Si con Chris o con Jill Valentine, ¿ok? Así que yo sinceramente voy a jugar con Jill, yo soy muy fan de este personaje, así que vamos a darle. The Zoni Alpha Team Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, que desaparecieron durante el medio de su misión. Los casos de murderas recientemente ocurrieron en Raccoon City. Hay reportes de noticias que han sido atacadas por un grupo de alrededor de 10 personas. Las víctimas fueron, aparentemente, muestran. El equipo Bravo fue enviado para investigar, pero perdimos contacto. El equipo Bravo fue desgraciado. Sino por el cuerpo de Kevin restante. Nos seguimos buscando los otros miembros. Y se convirtió en un sueño. No, no, no. No, no, no. Come on! Hey, Rack! Where the hell's he going? Chris, this way. Damn it! Wait for that mansion! There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No! Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Okay, so let's go through this door. Let's investigate a little bit. Let's go. Let's go. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Let's go. I told you, come back and Barry takes care of him. Okay? Let's go with Wesker. Let's go. Wesker! Jill, ayúdame a buscarlo, pero no dejemos esta sala. Buena idea. Barry. ¿Alguna suerte, Jill? No, nada. ¿Qué pasa aquí? No puedo saberlo. Lo mismo aquí. Chris, y ahora Wesker. No hay mucho que podemos hacer. Podemos buscarlo separadamente. Voy a investigar la habitación de la habitación de nuevo. Ok, entonces, voy a probar la puerta en el otro lado. Esta casa es gigante. Podemos que se pierden. Vamos a empezar desde el primer piso. Ok. Oh, casi me olvidé. Es un corte. Tú harías mejor uso de ello. Vale, tenemos una ganzúa. Gracias. Puedo necesarla. Escucha. Si algo se hace, nos reunimos en esta sala. ¿Me entiendes? Ok. Vale, miren, vamos a entrar en esta habitación. O en este cuarto. No. Yo sinceramente no soy mucho de ver el mapa. Pero si a ustedes sí les gusta saber dónde están... Vamos a hacer esto rápido Aquí solamente tienen que mover Este mueble a la altura A esta altura Subimos Y aquí van a encontrar el mapa Ok Aquí van a poder encontrar El mapa del primer piso Y vamos a regresar Esto a su lugar Vamos a regresar esto a su lugar Ya que ahí De ahí puede salir un zombie Y esto evita Esto hace que el zombie Se quede atrapado Y ya no pueda acercarse Ok, entonces vámonos de aquí Ya tenemos el mapa Y ahora Tenemos que ir del otro lado Justamente por donde se fue Barry ¿Vale? Donde nos encontramos Al primer zombie Ahí tenemos que ir Así que chicos Déjenme ahí en los comentarios Quiero saber Me interesa mucho Saber si ustedes son más De este tipo de Resident Evil Me refiero en el sentido De los clásicos Si son más de los clásicos Hablando de este Del 2 Del 3 Del Code Verónica El 0 O son más de los Resident Evil Por ejemplo Del 4 en adelante ¿No? Quiero saber De qué team son Team clásico Team más modernos Y si pueden Déjenme saber En los comentarios También cuál es Su Resident Evil favorito ¿Vale? Que es Los que ya llevan tiempo En mi canal O los que me conocen Saben que mi top 3 Es Resident Evil 1 El 4 Y el 8 Sinceramente a mí El 8 se me hizo muy bueno Me gustó Entonces Quiero saber ustedes Cuáles son Cuál es su top 3 Cuáles son sus juegos Sus videojuegos favoritos De Resident Evil ¿Ok? Mientras Nosotros vamos a llevarnos Esta hierba Que la vamos a utilizar Espero que no mucho Y ahora aquí Hay que tener cuidado ¿No? Esto de la cámara fija A veces te puede jugar Malos rollos Miren Esto lo necesitamos Necesitamos la flecha De oro Y lo que tenemos Que hacer aquí Es examinarla Porque lo único Que necesitamos De esta flecha Es la punta ¿Ok? Así que Vamos a quitar esto Nos llevamos la munición Y hay que tener cuidado Con los zombies De que no nos hagan daño Vale Bien Miren Yo les recomiendo Sobre todo Al principio del juego No intenten Acabar con los zombies No intenten Acabar con ellos Porque van a desperdiciar Munición Pueden perder vida Hacen mucho daño Entonces Traten de evadirlos ¿Vale? Al menos al principio Y sobre todo Porque ahorita No podemos quemarlos Y es importantísimo Importantísimo Que los quemen ¿Ok? Entonces Yo les recomiendo eso Traten de no Malgastar De no perder vida De no Simplemente Evadirlos ¿Vale? Sobre todo Si están O si intentan Pasarse el juego Así ¿Vale? Sin morir Si nada más Se lo quieren pasar Así en difícil Y sin tanto problema Pues Ahí sí ¿No? Aunque también Es importante Ahorrar munición Ok Ok miren Ya con la punta De la flecha Ahora nos tenemos Que ir para este lado Vamos para acá Vamos por esta puerta Miren Estamos como que En el patio trasero Lleno de tumbas Pero aquí Lo que nos importa De esta zona Es que aquí Tenemos que poner La punta De la flecha Vale El libro Encaja perfectamente En la muesca Vale El libro De la maldición Vamos a Examinarlo Porque en la parte De atrás Tiene lo que nos interesa Que es esta llave Vale El libro De la maldición Las cuatro máscaras La primera No dice vilezas La segunda No huele la inmundicia La tercera No ve la malicia Y la cuarta Ni dice Ni huele Ni ve las perfidias Cuando las cuatro Estén en su lugar La depravación Se extenderá Y esas máscaras Son las que tenemos Que buscar Porque necesitamos Ponerlas en cada una De estos rostros ¿Saben? Pero eso es más adelante Estas las vamos a ir Consiguiendo de a poco Ahorita no Ahorita lo único Que necesitábamos Era la La llave ¿Ok? Vale Hay que tener cuidado Es que aquí Miren Por el problema De la cámara No sé No sé dónde están Los escucho Pero No sé dónde están Vale Por cualquier cosa Tenemos vida ¿Ok? Por cualquier cosa Tenemos las hierbitas Mírenlos 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 Vale Pasamos al primero El otro Zombie anda por allá Vámonos Les digo Al principio Al principio O solo Que sean muy hábiles Con el cuchillo Y los maten A puros cuchillazos Así como En mi barrio Pero si no Simplemente Esperen El momento Indicado Y muévanse ¿Ok? Vale Ya tenemos La llave Miren Tenemos esta llave Así que En donde Agarramos el mapa Ahora tenemos Que regresar Ahí Porque ahora Ya podemos Entrar en esta puerta Con la llave Vale Aquí no hay nada Ah Otra cosa Chicos Miren Traten de encontrar Estos ¿Ok? Estos de aquí Traten de encontrarlos Porque nos pueden Salvar la vida En cualquier momento ¿Ok? O que nos quiten vida Que nos dañen Los puñales Llévense todos Los puñales Que puedan Todos los que vayan Encontrando en el camino Llévenselos Oye Alfred Pero que Llévate los puñales ¿Cómo vamos Despacio? Ok Vale Vamos a esta puerta Chicos Vamos para acá Aquí hay varias cositas Vamos a llevarnos La hierba roja Y sirve que la combinamos De una vez Vamos a combinar esto Vamos a llevarnos Otra hierbita Y solo espero Que más adelante No se me olvide Que aquí vamos A dejar una Voy a combinar esta Y me voy a llevar El químico ¿Vale? Y espero No olvidarme Que tengo ahí Una hierbita Pero así nos vamos Me la podría llevar Pero ya ven Que agarré Las cintas Para guardar La partida Entonces Vamos a entrar aquí Está llena de agua Susia Quita el tapón Si Sus guacareadas De la gil Miren Es que aquí Lo importante De aquí Es esto El puñal Es lo que necesitamos El puñal del zombie Es lo que necesitamos El puñal del zombie Con el que estaba ahí Así que Vámonos por acá Ahí hay que seguir avanzando Vamos por esta puerta Y aquí hay que tener cuidado Que Se sale otro zombie Bien Vámonos Les digo Ahorita Yo creo que ya vamos A empezar a acabar Con los zombies Justamente en esta zona Y miren Aquí es donde van a encontrar La primer Sala De guardado La primer Zona segura La van a reconocer Fácilmente Por la musiquita ¿No? Así que vamos a dejar El químico Vamos a dejar La hierbita Vamos a dejar Esto Vamos a dejar El cuchillo En mi caso Yo siempre dejo El cuchillo Porque no lo utilizo ¿Saben? Yo prefiero llevar La pistola Vida Y Porque tampoco Es que tengamos Tanto espacio ¿Ok? Vamos a llevarnos Esto Que es el recipiente De combustible Y vamos a llenarlo De una vez Con el queroseno Ojito Con el queroseno ¿Ok? Solamente Puedes hacer Muy pocas Recargas Entonces Traten De utilizarlo Solamente En zonas Específicas ¿Vale? Y ahora Vamos a Coletar esto Bien Y vamos a Acabar con El zombie O bueno No Bueno Vamos a dejarlo Ahí Vamos a dejarlo Ahí tiradito Y aguitas Aquí Aguitas Siempre hay que estar A buena distancia De ellos Hay que estar A buena distancia Porque Ya me ha pasado Me ha pasado Que me quedo Muy cerca Y tardan Mucho En caer Aunque les estés Disparando Constantemente Tardan mucho En caer Vale Vamos a Llevarnos Esta placa De madera Que ahorita Les voy a Enseñar Donde se Tiene que Poner ¿Ok? Pasamos De este zombie Vamos a Entrar En esta Habitación Y aquí Hay cositas Que necesitamos Más que nada Este silbato Que ahorita Les voy a Mostrar Donde lo vamos A utilizar Y nos vamos A llevar La munición Ok Y aquí En la mesita Vamos a Encontrar El encendedor Y vamos A salir Ya ven Que tenemos El recipiente De queroseno Pero obviamente No lo podemos Utilizar Si no tenemos El El encendedor Miren 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 Como son Resistentes ¿Vieron? ¿Vieron Como son Resistentes? Vale Vamos a utilizar Esto Vamos a Cambarlo Osea Son Súper 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 Resistentes Los zombies Lo malo Es que Cuando le clavas Por ejemplo Aquí A ese zombie Ahí se alcanza A ver No sé Si lo noten Le clavamos El puñal Pero el problema Es que ya No lo podemos Recuperar Ese es el problema Vale Vamos a quemar Este también Siempre Ok 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le di un espasmo Un retortijón ¿Qué pasó? Míralo Ok Ok Ahora sí ¿No? A ver Ahora sí Te vas a dejar Quemar ¿No? Ok Perfecto Hay que quemarlos 100% 100% Hay que quemarlos 100% Hay que quemarlos Porque si Simplemente Les disparan Quedan en el suelo Después Se paran ¿Saben? Aunque ustedes No lo crean Se van a parar Pero ahora Más chetados Transformados Más rápidos O sea Miren Vamos a llenar Otra vez El bote Del queroseno El recipiente Y vamos a salir Ok Ahora Recuerden que agarramos Esta plaquita De madera Pues vamos a usarla Ahorita Ahorita ¿Vieron? Y es que Y es que Vean Hacen muchísimo Daño Hacen mucho Daño Entonces Por eso Son importantes Tener los puñales Importantísimo Vamos a llevarnos Esta yerbita Y ahora Aquí en esta chimenea Es donde tenemos Que poner La placa Y Hay que utilizar El encendedor Les digo Sobre todo Si a ustedes Les gusta Tener los mapas Ok Esto no es otra cosa Más que para adquirir El mapa De aquí Del segundo piso Y ya Eso es todo Ok En el caso De que les interese Tener los mapas ¿Vale? Entonces Vámonos Miren Aquí Aquí no gasten munición Con el zombie Simplemente Pasen rápido Al lado del Ay Hijo de Pone nervioso Pone nervioso Pero Así evitan Que les haga daño Así van a evitar Que ese tipo Les haga daño Ok Vamos a Dejar Ahorita Por el momento Ya no necesito Esto Tampoco necesito Esto Lo que si Es que me voy A llevar La cinta Y vamos A regresar Al comedor Donde Estábamos Con Barry Ok Así que Vamos a Regresar Así que Ya saben Chicos Ahí en los Comentarios No olviden Dejarme Quiero saber Cuáles son Sus Resident Evil Favoritos También si pueden Dejarme Quiero saber Cuáles son sus Personajes favoritos De la franquicia Y sobre todo Saber Si quieren Que continuemos Con esta guía Quiero saber Si Ah miren Vamos por la Plantita de una vez Ya que nos hace falta También déjenme Saber si quieren Que sigamos Con la segunda Parte de esta guía Ok Bien si Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Y vamos a llevarnos Esto Y hay que tener Cuidado con los Perritos ¿Vale? Hay que tener Cuidado con los Perritos Que estos Hacen mucho Daño ¿Cómo vamos De vida? Vale Vamos bien Vamos bien Venga Uy Más perrito Mira Mira Cómo Cómo Nos muerde Dios Barry Oh Jill Got any good news Other than I'm still alive In this madhouse No No puedo decir Que es mucho Safer Aquí O sea Mejor Secure La ruta de escape Primero Tiene que haber Una puerta de atrás En algún lugar Bien Entonces Vamos a dividir de nuevo Hey Espérate un segundo Mira lo que encontré ¿Qué? La cana de Fizz Es seguro Que se llengan Y se llengan Esas cosas Es tuya Espero que no hayas Usar ¿Qué ¿Qué ¿Tú? No te preocupes No te preocupes Me gusta el sistema de amistad Que tenemos aquí Entendido Gracias Voy a hacerlo Nos vemos Luego Chao Chao Vale Pues nos dio Unos proyectiles De ácido Que bueno Los vamos a utilizar Pero un poquito Más adelante Ahora Mientras Miren Ahorita Tenemos que ir A utilizar El silbato Para perros Pero Lo que vamos a hacer Primero Es entrar Aquí En el comedor Para guardar La partida Ok Chicos Así que miren Vamos a dejar Vamos a dejar Esta primera parte De esta guía De Resident Evil HD Remaster Aquí Ok Ya en el próximo capítulo Vamos a utilizar El silbato Para perros Y vamos a seguir Explorando Vamos a seguir Acabando con zombies En este juego Y avanzando En la historia Ok Así que chicos Espero Espero que Les esté gustando Si es así No olviden Apoyarme Con el botoncito Del me gusta Compartir Este video Suscribirse Si son nuevos Activar las notificaciones Y no olviden Verme en los directos Ya que hay directos Todos los días Todas las noches A partir de las 7 De la noche Hora México Así que chicos Yo los leo En los comentarios Muchísimas gracias Por el apoyo Cuídense mucho Ahorita les dejo Aquí los enlaces Los videos Les van a empezar A aparecer De la guía De Resident Evil 7 O de otro video Del canal Así que no olviden Pasarse por el canal Echarle un vistazo Recomendarlo A tu amigo A tu amiga A tu abuelito A tu abuelita Si los quieres asustar Así que nos vemos En la próxima Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente capítulo De este Resident Evil HD Remaster Hasta luego chicos ¡Gracias!